No queremos que vean nuestros perfiles y se los vean. No queremos que vean nuestros perfiles, no queremos que vean nuestros perfiles. No queremos que vean nuestros perfiles, no queremos que vean nuestros perfiles. No queremos que vean nuestros perfiles, no queremos que vean nuestros perfiles. Ah, me agarro el tubo, mío. No, esto es muy verde, güey. ¿No les puedes dar? No, no les voy a... No, no les voy a... Ahí estás. Ah, estoy late. Ahí voy a morir, me lleva. Aquí son continuas ilimitables, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Pues no hay pierdo. Lo siento. No te preocupes. No te preocupes. Ah, ya, ya, ya. Just a... Pide, perdón. Esa canción también está chida. Esa canción también está chida. Dígate. Dígate, lo malo es que cada vez que usas tu poder especial si pierdes este... Energía, ¿no? Sí, pero como estás jugándolo en nivel difícil, cada vuelta que da te quita energía conforme vas a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor, a lo mejor a lo mejor que te quita, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, ya me también. Con razón, que también mucha vida. Sí, también. Quita mucha energía de mi entregador, sí. Ah, pinche junior. Sí, estos van a costar demasiado. Ah, cabrón, agarra el cubo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sí ah esa pincha roxy o como se llame poison mira como retrocede aquí como que se ven remasterizados los gráficos, ¿ya viste? sí a diferencia del otro del de beat em up sí, del beat em up ahí hay varios que tampoco hemos probado sí ahí está bueno esto va a tardar demasiado déjamelo en este cabrón como que tiene más alcance y Jagar sí, y es más fuerte ah, se me lanzó el carro yo iba a decir que ya había bull sí, pues no, ya cometelo tuyo ya estoy, este tercer continue no, no me dejan cherdín bull cherdín no, no ¿por qué no quitan los cuchillos? yo no tengo que dejarlo sí yo creo que eso sería más fácil ¡ah! jaja jajaja ¿por qué me quitan los cuchillos? yo no iba a dejarlo sí yo creo que eso sería más fácil jaja 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 ¿No quieres el pollo, pa? Sí, pero tú también estás bajo, güey. Sí, pero aquí hay otro. Aquí, ¿cómo? Ah, mira. Ah, perdón. No, pero ¿no es como cubrí el cuchillazo de servir con el otro? Sí. Ahí se dio el flex. ¿Se llevó todo el cuchillazo? Estamos contra Vega, ¿no? No, este... Ay, Sodom. Ah, no inventes. Está súper fuerte. No importa. Dime esa madre, eso soy, güey. Ay. Venimos de un ring. Aquí estamos en otro. Sí. Ah, perdón. Qué chafa, mi gente. Sí. Como con los de Sega, ¿no? Sí, que sabemos. El primer, el primer ahí del... Botón de pautas. Botón de pautas, güey. Basta jugamos el... El de alterar el beast. Sí. ¿Tú es verdad sin hacer pausas? Sin hacer pausas. Ahora lo macho. Ah, ya. No. Ay, al, quitas bastante energía. Sí. Ay, ay, autóralo. Ya. Sí, sí. Quiero ver la madrisa. Ay. Ah, qué que madrisa este reízo. Si Si agarro el tubo, ah no si, el tubo tambien sabe poder no? Si, yo creo que es mas facil El unico escenario que me da flojera es el de la industria Ah si Se me hace muy pesado Paganinja ¿Como se pinchan? Pandores Mejor tu Ah perdon Ah Estas 3 contra mi eh? Si Una huevo yo Oh Más Oye no esta causando un chingo de tiempo este viejo, es un cabron Si Ay Ah tambien pollo Ay perdon Jajajaja 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 Agarrense tubo Haka Ah Jajajajaja Wow Agarrense pulp Se acababa hace tiempo. Lo siento. La emoción de estar viviendo. ¿A quién llegará a agarrar? ¿A ti güey? Te descargarán, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Ese es el que pesas menos. ¿Dónde llevan a mi chavo? Ah, pinche eso. Andorri, andorri, andorri. La mandita de los andorri. Lo siento. Está bien. Mi emoción pensé que era... Estaba viviendo. Vaya, todas las cosas. Muchos. Tus vasos. Ya, aquí les dejamos el otro. Ay, perdón. Me estás madrando a mí, güey. Perdón. Es que ya los tengo atorados. Sí, pero a mí también. Dice que lo estaba atorando. jajajajaja yo sube mas la pantalla, no has hecho cabecito ya solo falta esto vamos a encontrar el picho chota ese si no se agarra el tubo? no se agarra el tubo? no se agarra un tubo ese cabron de mi de los cachillos si es el que mas me molesta hay alguien alcohol donde? no se agarra el sándwich asi te llena todo el sándwich si es lo bueno yo pensé que no me diga de un pedacito el sándwich no nada Jajaja Te quitaste un arma de mascargo y fue en cabrón Si Es que vale puntos Jajaja Jajaja Ah, yo me estaba disparando Jajaja 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 Cuando lo jugué solo me costó un buen Si, pues cae un montón Si, y luego ese te dispara Jajaja 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 Aaaaaay, wey Jajaja Jajaja Kleasas Tremble Jajaja 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 Jaja Wow, perdimos aquí un montón De vida Demasiadas Que creo que es una vida Imagínate que fuera el de las torturas ninja nos estaremos perdidos pero que tranza, por que no avanzamos? son marispas a través de ahí va a ser lo mismo ya está, son marispas faltaba uno si se va para allá pollo esos weis creían que nos iban a dar con tambor si, lo que no saben es que ya nos lo jugamos tres veces si estos pinches bilibules ah cabron no me deja ni parar no haces super poder cuando estés así pero no tenemos continuos ilimitados si ay ay ay, otra vez ah che, bilibule que bueno que ya se acabó este stage que bueno que ya se acabó este stage si, ya es que es muy pesado es que es muy pesado de verdad no lo aguanto fíjate que estoy escuchando por la retransmisión y vas muy retrasada güey no se escucha dos veces lo que dices pero como que de repente se me va el avión un sándwich ah malditos garros ay mucho dolento ya están ahora si ay es que es tan difícil no se supone que deberíamos estar bueno ya también consumimos muchos continuos si y por qué no pues bueno si sea por qué ha puesto fuego aliado se suma para que consumas más fichas no costarte madreando el efecto si pues mínimo con un descuido ya arruinaste la partida ahí estás no le hemos dejado la ensa granadas no más que las de su muerte vas tú primero a los locos ya te voy respaldando por si te pivocas ahí está fácil la otra vez nos costó más ¿verdad? si yo creo que nos botaba y nos botaba el si el cristal no le hemos dejado carlos y nos botaba el maravillado la otra vez pero si esta diferente este al original del video de moto si como que esta un poquito mas sencillo lo siento demasiado y ademas tiene como que mejor los traficos si, el time van masterizados si, me estan agarrando entre los dos un martinete como que nada mas eran puntos esas madres no eran yo crei que si era comida castle crasher ya tenemos mucho que no lo jugamos ese giovanni tiene el remasterizado a poco hay un remasterizado si tiene todos los DLCs ah esta el sandwich wey no te lo vas a comer ya me lo comio si tu estas mas bajo no bueno no acaban de si pero ese wey no tiene su cuenta ahi o si en este? no en si en tu consola en mi consola si es posible que lo ponga aca si yo de ahi lo jugaba chale uu chale nice pero el gat casi no tiene se muriendo si si uy uy no me dejo hacer el martinete la jodida poison es que saltan mucho uy casi me das con el chiquillo si, vi que lo detuviste parpuñas si ah muchos modos ah caramba carajo carajo bye esta re chafa mi go play puras stoppers ahi si no la 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 No te vas a comer esa tarta tú. Sí, es pizza, ¿no? Ah, sí, es pizza. ¡Ay, chiquiándola conmigo! ¡Ay, chiquiándola conmigo! ¡Ay, chiquiándola conmigo! Ah, me detuvo antes de que le lanzaron el cuchillo. ¡Ay, chiquiándola conmigo! ¡Ay, chiquiándola conmigo! ¡Ay, chiquiándola conmigo! ¡Ay, chiquiándola conmigo! Ya solo queda este. Todo maltratado. ¡Ay, chiquiándola conmigo! ¡Ay, chiquiándola conmigo! ¡Tú meten pollos! Bueno, no es pollo, es... ¿Camón? BBQ decía. Ah, BBQ. Es que si parece pollo. ¡Ay, chiquiándola conmigo! ¡Ay, chiquiándola conmigo! ¡Ay, chiquiándola conmigo! me piqueo me lanzan a mi chavo con los aires no, 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 no haga cara de que me va a madrear me acuerdo que nos causaba mas trabajo en el original del final si, pero demasiado si, porque ahorita esta en dificil si muchos Willy 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 es ah no me deja hacerle, ah esta el motín ya le queda uno ay 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 la atención alcalde placable es la costumbre un sombrerito ay 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 pensé que me iba a caer encima yo tambien crei eso por eso me hizo un lado por eso me dejaste solo no 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 es la emocionada el rush ay perdon ah muchas girl plays si crei que se me habian agotado las vidas si que eras tu el que tenias que oprimirle Sí. ¿En serio tenemos que aventarnos todo el transcurso del elevador? Hubiera hecho ahí un fade y ponernos ahí en el... ¿En el escenario de arriba? Exacto. Yo creo que para que se vea más pro, ¿no? Pues sí, como para que digas que estamos pelejando. Un saludo es un bradillo. Me lleva. Otra vez. Oh, ahí está. Los güeyes son básicos. Sí. Ah, de todo modo lanzó la molotov. Ay, no me dejaron ni moverme. Ay, chingados doble P. ¿Qué onda esta parte de aquí arriba? ¿Es un jardín dentro de arriba de una edición? Sí. Qué loco, ¿no? Qué marcial. Qué pesar, güey. Güey, tú llevas prisa. Sí. Sí, sí... se escuchó el abrigo del... de la Winky. ¿Era Denki? Sí. 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 ¿Era Dinky? ¿Era Dinky? Sí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Candelabro! ¡Candelabro te atacó! ¡Ah! ¡Ese pinche sándwich es mío! ¡Auch! Escuchándome digo muchas gocerías. Sí. Soy muy grosero. Pero Dan reza. Gameplay jodido, groserías exageradas. No, bueno. Pues es la fórmula ganadora, ¿no? No, ni idea. Nuevas con el candelabro atacan. ¡Ah! ¡Pinche! ¡Ah! ¡Desgraciados! No, los viejos. No me querían dejar levantar del piso. Los güeyes sí actúan como delincuentes. Sí. No se esperan uno a que teca, sí. Todos en bola. No. No como los robopies. Eso sí te daban chance. ¿Quién es? Los robopies. Los de... Ah, ¿cuáles robopies? Los de las tortugas. Los... Los Hoodclans. Ajá. ¡Ah! ¡Desgraciados! ¡Hijo de la delgada! ¡Auch! ¡Ah! Ahí está. No anden lanzándolo. Ya, ya, ya llegamos. Estas morras van a ser pacientes. ¿Quiénes somos nosotros para no decir que son morras? ¿No? Pues sí. Luce como morra, es una morra. ¡Auch! Me picó. Ahí está. ¡Ah! Todavía falta más. Se me olvidó esta parma. Espérate, los tambores hay que montarlo. No puedo pegarle. Yo sí, pero... Ahí está. Está largo, pinche juego, eh. Sí. Esa cervecita, échatela. Cuando yo. Ja, ja, ja. ¡Au, au, au! Ja, 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 ja. Me las deben. Desde hace rato están lanzando botellas. Con fuego adentro. Ya, esto debería ser lo último. Y sigue en jefe. Ya, valió la madre. De hecho, estos vasos. Pero, ¿quién falta? Ya. Es pinche difícil, está enorme esta madre. Sí. Acuérdate que aquí cae comida. Pero, ¿estoy lleno, güey? Sí, yo también. ¡Hale, madre! ¡Ay, güey! O sea, pudieron haberme mostrado ayer. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Le valió madre esa jaga que fuera igual. Bueno, una persona discapacitada. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí se trata a todos igual. ¡Ja, ja, ja! Sería discriminación si no te parto tu madre. Sí, es discriminación si no te parto tu madre. Sí. Vale. Yo para... Bueno, no, no. No me acuerdo si yo pensé que era la vieja de Hagar o... O su hija, güey. No, su hija. Su hija, pero no sabía yo cuando estaba chico, güey. Ah. Pues no sabía inglés, güey. Y usted no sabe en español. Sí. ¿Este está en español o en inglés? En inglés todavía. ¿Ya viste? Ahí dice Arrow. Cuando te esperas. Ah, ya no hagas que como ya estoy bajo no puedo hacer el poder. No. ¡Auch! Ya casi, ya casi. Sí. Ay, hijo del berger. Ahí está. Ya, mira. Me faltaba muy poquitito para morir. Sí. 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 ¿Qué haces? Es ese biche de goy que ahí, el gui. ¿Dónde estabas en la madriza, mano? Ya viste si sigue en inglés. No, papi. Tenía tanto miedo. Un jugador. No. 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 No… No. A ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.